La noche de este lunes, el rey Juan Carlos I ha sido protagonista del Prime Time en la televisión francesa. El documental, co-producido por Televisión Española, pero no emitido por el canal público de nuestro país, ha visto la luz en el canal France 3. 90 minutos, que incluyen parte de las 5 horas de entrevista que concedió en la primavera de 2014. Justo antes de su abdicación. El monarca emérico ha estado nostálgico, confiesa que le tuvo que haber dado más importancia a la renuncia de su padre. Cambió de tono a la hora de recordar a Franco del dictador, dijo que era una persona muy hermética, excepto con él. También que tenía muchos seguidores y que no le fue fácil convencerlos de las ventajas de la democracia. Don Juan Carlos ha reconocido que no durmió la noche anterior a su proclamación, que el 23F pudo pasar de todo en el Congreso. Se emocionó también al recordar a las víctimas del terrorismo y sobre su hijo destaca lo diferentes que fueron sus infancias. Hasta habló de su nuera para decir que Leticia es una buena madre. Es la mujer del momento y no hablamos de la reina Leticia, sino de Ana Teresa Timienieka, una filósofa estadounidense de origen polaco. Fue la gran amiga de una de las personas más influyentes del siglo XX del Papa Juan Pablo II. La BBC acaba de desvelar la estrecha relación que mantuvieron. Duró más de 30 años, una nutrida correspondencia mantenida desde que se conocieran en 1973, cuando todavía era artobispo. Dafe de ello, además de cartas, también protagonizaron varios encuentros como una excursión campestre. Hoy Tila aún no era papa entonces, ella estaba casada y tenía tres hijos. Dice la BBC que su intención ha sido retratar el lado más humano del pontífice, nunca insinuar que pudiera haber roto el celibato. Hace ya tres años que el Ayuntamiento de Vigo inició los trámites para que las Islas Cíes sean declaradas Patrimonio de la Humanidad. El Consejo, además, ya puso en marcha una campaña para promoverlo. Pero la sorpresa ha llegado con una denuncia del Partido Popular. Aseguran que el plazo para que el Ministerio de Educación presentara sus propuestas venció el pasado 1 de febrero sin que el Ayuntamiento enviara su petición a la Junta. El grupo municipal del PP en el Consejo habla de tomadura de pelo. Asegura que no habrá más opciones, en el mejor de los casos, hasta finales de 2018. Y el carnaval todavía no se ha ido del todo de nuestras vidas, como tampoco se ha ido del todo la polémica de los titiriteros. El último capítulo tiene que ver con este desfile que tuvo lugar en Santoña, en Cantabria. Como ven, brazos en alto niños y adultos vestidos con el uniforme de la falange y el cara al sol sonando de fondo. El vio en las redes sociales estalló cuando se dieron cuenta de que además este desfile tuvo lugar el mismo día en el que los titiriteros fueron encarcelados en Madrid por mostrar el cartel de Goroa Alcaeta, el director de la Murga a la que pertenece este desfile. Y este disfraz ya ha tenido que salir para defender que solo es un chiste. Y el fin de los billetes de 500 euros podría estar a la vuelta de la esquina. Así que, ya saben, aprovechen tanto si son de los que todavía no han tocado ninguno como si son de los pocos que los usan a menudo. El Banco Central Europeo está estudiando retirarlos de la circulación por la creciente preocupación que hay en la opinión pública. Dicen, es mucha la gente que piensa que se están usando solo para actividades delictivas como la corrupción o la financiación del terrorismo. Y terminamos este vistazo a las otras noticias del día con una de las más comentadas. No tiene nada que ver con la propuesta de Podemos y tampoco con la dimisión de Esperanza Aguirre. Porque lo que realmente ha causado un shock y generado decenas de miles de comentarios es la cara de Tom Cruise. El cambio de imagen con el que apareció en la gala de los premios. Pues basta una transformación comparada ya con esta otra, con la de René Selbeger. Revuelo y especulaciones que el actor no ha confirmado ni desmentido. Un rostro particularmente hinchado que más que producto de un aumento de peso parece corresponder a otro retoque estético.